¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente a Let's Play Tactics Orga! En el último episodio, tuvimos que luchar en el puerto. Nos subieron el nivel A14, ya absolutamente todo el mundo es nivel A14, no hemos reclutado a nadie más. ¡Casi todo el mundo tiene su primer finisher! Falta... Adrián, es el único de los voluntarios que no tiene finisher. Bueno, y Manuel, pero... Manuel es una situación en tanto especial y aún así no le va mal, quiero decir, yo tiene nivel 7. Vamos al acueducto puesto hoy. Desactivamos la IA. Vale, sí, ya no está la IA activada. Echamos un vistazo, ¿qué tenemos aquí? Un acueducto, por supuesto. Aquí van a venir bien arcos. Los elementos están variados esta vez. Y tú eres... Un ser llamativo. Tú eres un ser llamativo. Ya que hay pulpos, ¿podría intentar reclutar un pulpo? Mayormente voy a querer llevar unidades a rango. Con lo que... Encate... Sela... Magos puedo llevar. SEL... ZENER... KH Hubert Manuel Un healer Y... Alguien para proteger al frente. Adrián. Adrián, además, que además de cubrir, usa arma a distancia. Vale, pues... Esto le falta... Llamar a un mago para dormir o envenenar. Pero bueno... Acueducto de Reaboom. Se contaba que el fugitivo oía a Iceturn. Y parece que así es. ¡Qué suertudo soy! Me acabo de encontrar 30.000 guays con patas. Este es el que parece que no me has tomado con un cazarrecompensas. Tiene cara de rufián. ¡Eres tan descarado como hermosa, moza! Tranquilízate, princesita. Serás la única quien deje de vivir. Voy a tratarte muy bien. ¡Ya va a ser, chachara! ¡A por ellos, muchachos! ¡No los dejéis escapar si queréis cobrar! Vale, entonces... El plan es como... Estos lugares son muy estrechos. No se puede avanzar bien. Hacer bodyblock a las zonas de paso. Y destruirlos con ataques a distancia. Y si podemos hacer algo con los pulmones... ¿Dónde diablos vas, cachua? ¡Cachua, dónde diablos vas! Si te quedas aquí, por ejemplo... Se tienen que quedar aquí y a rango 1 no te pueden atacar. Pero no, la señorita decidió que tiene que irse ahí para adelante. No le da, ¿verdad? No. ¡Ah, choca! No importa. Ellos también tienen magos. No he mirado los... Extras, nunca lo hago. Venza con un arquero o arquera. ¿Eso está hecho? Obtene una carta para experiencia ahí. Enflinja un de bufo para cambiar a alguien a elemento hielo. Vale. ¿Dónde aquí, cacho? A ver, Selene. ¿Tú tienes lanza? Con lo que si intentan saltar puedes pincharles. ¿Tú tienes lanza? ¿Tú tienes lanza? ¿Tú tienes lanza? ¿Tú tienes lanza? Aquí creo que... Me ha parecido a ver lo que creo que... ¿Tú eres un Terror Knight? Terror Knights, por favor, dame... Tu cosa de cambio de clase. Porque quiero Terror Knights. Sel, vas a cambiar a Terror Knight. Si me dan su tarjetita. Rayos de furia, divinos, ¿qué es como lanzas del cielo y empalada, mis enemigos? No llegas a nadie aún, ¿no? No me importa. Manuel, tú sí que deberías intentar avanzar un poco, solo un poco, no nos motivemos. Porque si podemos subyugar a alguna bestia, lo haremos. Y si podemos reclutar a ese pinche furro, también lo haremos. ¿O al pez lagarto? A alguien. Vale. Nuevamente, no nos interesa avanzar, que vengan ellos. Y cuando intenten saltar, que vean que no pueden hacerlo. El pulpo es algo más peligroso por eso, porque nos va a poder atacar seguramente. Pero estaremos bien. Estaremos bien. ¡Katua, por favor, retrocede! ¡Golpe trapero! ¡Golpe trapero! Aquí no lo va a... Esperad, os lo enseño. Es una habilidad que aprende en Kate. Golpe trapero. Calcula la presión de los ataques como si se le rezan por la espalda, sin importar la orientación. Todos los hits cuentan como ataque por la espalda. ¡Ens! ¡Ahora! ¡Pop! ¡Piedra en cara! ¡Au! ¡Titititatatararán! ¡Tititatatararán! ¡Tititatatararán! ¿A él también le vas a tirar una piedra en cara? Porque espero que no llegues. No llega, porque el arco está disparando desde fuera de rango. ¡Katua, por favor, retrocede! Si te matan, yo no voy a llorar tu pérdida, que lo sepas. ¡Heal! ¡Hadoken! ¡Hala, ya tenemos la del debufo! ¡Hadoken! ¡Ay, que dos más férdidos que tengo ahora! ¡Ay! ¡Pipipipipipipipipipiparadan! ¡Pipipipipipiparadan! ¡Uy! ¡Carta! ¡De ataque! ¡Mis favoritas! ¡Cartas de ataque! ¡Mis favoritas! ¡Piedra en cara! Ya tenemos el de conseguir la carta Y el de usar un arquero no os lo darán cuando acabe el mapa ¡Vale! ¡Que no pasen por aquí! ¡Va! ¡Lista! Vale, de ahí ya no... Está atrapado, ¿eh? ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡La carta! ¡No llegamos a Manuel! ¡Está demasiado lejos! ¡Ele cura! ¡No llega tampoco acá, tú! Pues nada, ¿eh? ¡Le queda de que vuelva más rápido tu turno! ¡Kill! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Ah, no tiene magia, Cell! ¡Ah, no tiene magia, Cell! ¡No! ¡No! ¿El yugo ese también va por los cielos o hace tener línea de tiro? ¡Hace tener línea de tiro! ¡Ah, bueno! ¡Yugo ciego! ¡Ah, no! ¡No tiene línea! ¡No parece que tenga línea de tiro real! Lo cual... ¡Es que me ruina! ¡No sé si pide línea de tiro! ¡Me daba la impresión de que sí! ¿Llegas? No Haces fuego conmigo ahí Vientos de furia castigada de mis enemigos ¡Jaboken! Una menos Me robo esto, por favor, dame insignias ¡Yes! Podré hacer caballeros oscuros La cámara Ahí ¡Tiro letal! Mentiro, Ela Katua, vete ¡Vete! Manuel, aguanta Manuel, pilla esta carta No te preocupes, te curaremos 0% ¡Bronk! ¡Au! ¡Ey! ¡Bodyblock! ¡Heal! Veo muchas cartas de ataque Me está intentando mucho avanzar Y eso tampoco es especialmente saludable No llego a ningún lado Bueno Katua, ¿vas a retroceder o vamos a esperar a que te maten? Gracias Es que no quiero avanzar más Estoy muy cómodo aquí sentado ¿Y tú? ¡Fuego, amigos! ¿Eh? ¡Dame! Le das a Cell Desde aquí Y eso no llega ¡Pues! ¡Que las almas perdidas Quedan al cielo de la tierra Como relámpago! ¡Soboken! ¡Ah, es él! ¡Ayuda a la tonta esta! ¡Hace más daño con magia! ¡Soboken! ¡Ahí vienen sus magos también! ¿Cómo no? ¡Heal! ¡Insisto! ¡Yo aquí estoy muy cómodo! ¡Yo aquí estoy muy, muy cómodo! No veo muchos motivos para avanzar. No llego. Desde ahí. Después nos pondremos aquí. ¡Heal! Vale, esta carta me la voy a robar por eso, porque es muy tentador. Esto es demasiado tentador para no cogerlo. ¡Dios, los desintegro! ¡Unclos oscuro! Vale, a ver si podemos reclutar ese pulpo. ¡Ey! ¡Buen intento, pero no! ¡Uy! ¡Counter! Aparece pulpo Au Katua, por favor, apártate Vale, hey, Manuel Habla con este pulpo Oiga, señor, ¿quiere unirse a mi ejército? Yeeey, hemos reclutado un pulpo Y no os equivoquéis, podemos sacar el pulpo en este mismo mapa Una particularidad que tienen las bestias es que las podéis vender en las tiendas por dinero Roca en cara Ahora que no lo maten, por supuesto, al pulpo Bong Au Au Kill A ver, Hubert Yo, Thiago Proteger la back row Que gana MP es él No gana MP No importa Yoink No, me aparto No importa No, me pulpo Me pulpo ¿Qué hiciste? Mataron a mi pulpo Mataron a mi pulpo Aún podemos salvarlo Yo tengo que retroceder Estas cartas son muy, muy buenas y todo eso Pero... Sí, mi HP está empezando a sufrir ¿Qué le hiciste? ¡A mi pulpo! ¡Sí! Venga, te tienes un imán para que te peguen, de verdad ¡No! ¡Cartas de ataque! Au Counter Heal Counter ¡Uy! ¡Carta! Vale ¿Quién tiene que morir? ¿Quién tiene que morir? Esto fuera de rango, pero te da igual ¡Gawela! Crítico Y sin usar el tiro letal Vale Manuel Retrocede Toma un cervez Matanazo No podéis pasar por aquí ¡Oh, qué pena! Cúrame ¡Gil! ¡Qué pena! No podéis pasar por aquí Os estoy haciendo Podiblock ¡Gil! ¡Gil! ¡Papapapararada! ¡Papapaparadam! ¡Papapapaparadam! ¡Gil! Vale, bloquea este paso también Que no pueden cruzar por aquí No llega Ya por ellos Quedaos ahí Peor para vosotros La única forma que tienen de hacerme daño es con magia Bueno, los arqueros, claro Esto, el yuga fiago es Inflige daño perforante en rival atravesando su punta Esto es un poco decepcionante, no os voy a mentir Quiero decir, sí, hace daño Contra enemigos acorazados Pues le revienta la coraza Pero es un poco decepcionante el daño que está haciendo Vale Lener Te relego a healer ahora mismo Heal Generación sal para que os guíe la salvación Ah, entonces estás muerto Ancla oscura Me pulpa... Oye, ¿qué le haces a L? ¿De qué vas? Un contrato tomador, eh Eso, eso, retroceded, retroceded Retroceded fuera del rango de ELA No os va a servir de demasiado Oh, bloqueo Oiga, señor pulpo ¿Quieres unirse también a mi ejército? Eh, lo volveremos a intentar Lo seguiré intentando ¡Escupo! ¡Ah, para el mago! Debería avanzar un poco ¡Pip, pip, 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 pero ¡Heal! Bueno, pueden avanzar Pero, ¿de verdad te quieres poner? ¿De verdad te quieres poner aquí? ¡Ok, ok! Vale, eh, pongo aquí Y avancemos posiciones un poco Cache, heal Ese espacio A ver si Manuel puede reclutar este pulpo Si Manuel no puede en este turno ¡Au! ¡Counter! Matará ese pulpo ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh! Magia aumentada A ver, sarquero ¿Pero que no se sienten pensando Entreteniendo la posibilidad De pasar por este lado, campeón? ¡Zener! ¡Heal! ¿En qué te... ¡Ah, no llegas! ¡Aaah! ¡Pong! ¡Ahora usted, señor mago! ¡Muérase! Va a aguantar un poquitín más No mucho Pero un poquitín más Va a aguantar ¡Oh! ¡Me tiró a la... ¡No! ¡Ah, eso es desafortunado! ¡Vale! ¡Oiga usted, señor pulpo! Última oportunidad ¿Se viene mi ejército o muere? ¡Ya decía yo! ¡Ya decía yo que tomarías la decisión correcta! ¡Pup! Eso te podría haber pasado a ti Que lo sepas Vale, ¡Ela! ¡Anclado oscura! ¡Ah! ¡Se está rompiendo la formación por eso! ¡Solo un poquitín de nada! Por eso mismo Se me colan por ahí Apártese pulpito Que no te maten Tíralo una piedra Haz la técnica de la piedra en cara Cura el pulpo Cura el pulpo Sube Hubert ¡Hogan! La atresente no puede hacer lanza de la ruina aquí ¡Oh! Pasa por el lado Pasa por en medio de los enemigos Vale Ahora que me quedan menos enemigos Puedo romper mi formación sin preocuparme ¡Hola maguitos! ¡Estás muerto! ¡Dale Cel! ¡Dale Duro! Tienes desventaja en el eventual Pero bueno No importa ¡Yugo Tiago! ¡Fuera! No te demoras Catua Llévate la experiencia Que si no luego te quedas atrás Vale Ela puede hacer el giga putido Con lo que hará uno de estos ¡Vale! ¡Ey tú! ¡What! ¿Cómo pega tantísimo? Este no porque este tiene mucha armadura Pero ¡Wow! ¡Estás muerto! ¡Pum! ¡Vete al rinconcito pulpo! El otro está muerto De hecho aún no ha muerto el pulpo Poca broma Si matamos a este tipo Couto Si matamos a este tipo rápido Puede que el pulpo no muera El tipo se mueve antes que yo ¡Heal! ¡Vale! ¡Rodeadlo! ¡Quédate aquí! ¡Ups! ¡Mist click! Quería curar a Manuel Que no se mueva Que no se robe el loot Que no se robe todo el loot ¡Hadouken! ¡Oh! Logro moverse un poco ¡Vale! ¡Zener! ¡Lanza de la ruina! ¡Huyes! ¡Yes! ¡Salve al pulpo! ¡Menudo desastre! ¡Volveremos a encontrarnos! ¿Pretendes huir? ¿Pretendes huir? ¿No querrás la recompensa Bigotón? ¡Menudo pico de oro tienes Princesita! ¡Me gusta y todo! ¡Fíjate! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Me lleve todo el loot Y salve al otro pulpo! ¡Salve a los pulpos! ¡Me voy a quedar uno Como mascota ¡Loot! ¡La experiencia toda para Katua! ¡No te atragantes! ¡Presistamente no les puedo cambiar el nombre a estos! ¿No? No, bueno Así que puedo A ver Tú eres el que casi muere Tú eres el que casi muere Te llamaremos ¡Takoyaki! ¡Bienvenido a la jardita ¡Takoyaki! Y tú Únete tal cual Vamos a hablar un momento aquí Si vais a la tienda Bueno, eso es dinero Ya para empezar Subastar ¿Puedo subastar a Paz y Pae? Y que me den dinero por él No voy a usar pul... No voy a usar dos pulpos Y... Por lo visto Takoyaki es mayormente peor Pero bueno ¿Qué? ¡Qué estafa! ¿Cien? Oye, oye, oye ¿Qué por cien me los quedo? ¿De qué vas? ¿Qué estafa por cien? Takoyaki ¿Crees que Takoyaki solo vale cien monedas? Vale Entonces Ahora aquí viene algo Que puede ser problemático Porque vamos a hacer a Cell caballero oscuro Porque Cell quiere ser clase híbrida Que no... Pero que no usa... Magia curativa De hecho, voy a guardar Antes de que vaya a hacer algo Que meta la pata brutalmente Porque juraría que esa clase puede usar magia Pero no estoy totalmente seguro Ahora mismo Cal... Que... Preventivamente Hagamos esto Compañía Cell Cambiamos de clase a caballero tétrico ¡Pium! El problema es que no podrá usar lanzas Vale Caballero tétrico Otorga cien por cien de presión Con los ataques a melee Que inflingen terror Esto es interesante Terror es un debufo poderoso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Inflinge temor a los enemigos De todos a dos a menos Que hacías de distancia ¡Yes, please! Pinza Terror aquí Pinza Pinza Y... Espada a dos manos ¿Por qué no? Llevarás una espada bien Bastota Ahora Caballero oscuro ¿Puedo usar magia oscura? Vamos a ir a la tienda A ver la magia que podemos usar Eh... Vamos a concursirte Esto se servirá Con esto de las apañas Vale Vamos a la tienda Mirad rápidamente ¿Qué magia puedo usar? Pero el terror Es un debufo poderoso Porque baja el ataque Y la defensa de los enemigos Con lo que no es una mala clase Entonces... Magia Magia Aquí en magia oscura Vamos a terminar Las que puedo usar Puedo usar Absorbe corazones Quita HP Y se cura Toque sombra Para que todos se saquen Por oscuridad Sopor no puede Parálisis puede Veneno no puede Lo cual me va a decir En sueño sí En Bauco no Vale Vale pues vamos a comprar La curación Toque sombrío Parálisis Esos son baratos Ah bien Entonces Cel Disfruta de tus nuevos juguetes El problema es El nivel de arma Al ser uno Va a tener que entrenar Cel va a tener que entrenar Ahora mismo Y ahora mismo Entrenar es un lujo Que realmente No me puedo permitir Pero algo se hará Puedo yo que sé Hacer un mapa de entrenamiento Con los pulpos Y llevar a Cel Para que gane Nivel de arma Eso es todo Por el Let's Play Tactics O Guys Espero que lo estéis disfrutando Y hasta la próxima